Bueno, ahora hemos recaudado algo un poco más y ya hemos hecho colocar todos los perfiles para la galería. Creo que a fin de mes, más o menos, tal vez unos días más o menos, se va a empezar el techado con teja ya. ¿Están trabajando ustedes, la comisión, en esto? No, no, acá hay un albañil ya, para eso ya, yo no doy para eso, para esas cosas no. Para otras cosas sí, como el techado de la galería sur, sí, lo hice todo yo y otro muchacho que me ayudaba. Que después le podés hacer un repasado allá atrás, la parte sur de la casa. Bien. Emilio, cuéntenos un poquito qué destino va a tener este lugar cuando ya esté totalmente terminado. Bueno, la idea hasta ahora es hacer un patio cervecero, para eso. Esa es la idea que tenemos. ¿Falta mucho por concretar todavía? Y terminar con nuestra galería, terminar el piso y lo más necesario son los baños. Cuando se ocupe ahí la comuna, entonces empezaremos con los baños. Bien. Bueno, también sabemos que tienen organizado un beneficio para dentro de muy poquitos días, bueno, con la venta de alimentos, ¿no? Sí, de Chucru, hacemos una venta de Chucru, que bueno, ya un poquito más adelante vamos a dar los números de teléfono y todo, y el precio para aquel que quiera reservar y llevar. Y también el que desea venir a almorzar, Chucru, va a ser acá en la sede, va al lado de la sede, en la comuna, en el salón de la comuna, vamos a dar almuerzo de Chucru, para que uno quiera llevar, ¿viste? Entonces se vende la bebida. Bien. ¿Esto va a tener un costo, la tarjeta? ¿Qué días se va a hacer este evento en particular? El evento va a ser el 9 de agosto. El costo de la tarjeta ya lo vamos a anunciar dentro de unos días, ¿viste? Están, digamos, afinando un poco los números. Sí, sí, a ver las cosas con lo que... Como todos los días aumenta, aumenta, tenemos que ir esperando un poquito, ¿viste? Más allá del final, una semana antes, más o menos, se va a dar el... Ya vamos a dar, ¿viste? Ustedes se van a enterar, ¿viste? Depende del precio y costo que va a tener la tarjeta, o que el venir a almorzar va a hacer lo mismo, nada más que tendrá que comprar la bebida, ¿viste? Bien. Seguramente ustedes van a disponer de mesas, como para que la gente pueda, digamos, almorzar y pasar el día, ¿no? Sí, 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 no, no, eso disponemos todos nosotros de tablones, mesa, plato, cubierto, todo, ¿viste? Y la atención seguramente. También, sí, la asociación tiene para todo eso, ¿viste? Bien. Bueno, hasta el momento, ustedes, este beneficio es necesario seguramente para poder terminar con las obras que ustedes ya comenzaron. Sí, más de todo, nos falta algo todavía, por eso empezamos a hacer eso, para la mano de obra del techado acá de Teja, de las galerías. ¿Tienen pensado algún otro beneficio, futuro no muy lejano? Sí, después de eso, hacer una apoyada, también, para ir, después ya se llega a la cena de octubre y vamos siguiendo después, vemos más adelante lo que podemos ir haciendo. Hasta fin de año ya lo tienen más o menos programado. Sí, sí, está más o menos programado todo ese bit. Bueno, entonces recordamos, este beneficio en agosto, ¿qué día va a ser? Y la gente seguramente se puede comunicar a cualquier integrante de la comisión. Sí, a cualquier integrante de la comisión y será el 9 de agosto. ¿Tienen que tener mucho, digamos, con anticipación la reserva o no? No, no, puede ser en el mismo día, el día 9, a la mañana ya nomás, basta, no es cierto con eso, pues no es una cosa que vos tenés que prepararla con mucho tiempo y esa cosa, el chucurú es más sencillo, viste. ¿Se va a vender por porción? Por porciones, viste, y la misma porción se venderá el que quiere venir a almorzar, viste, nada más que tendrá que comprarse la bebida. ¡Gracias!